La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, ojo que hablo de monedas y no de gruesos Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos, y un manojo de palabras Solo se trata de vivir, esa es la historia Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien Que sueña, que sueña, la calle sigue, que sigue, el taxi gira, gira El cielo y la ancha venida Los días cantan la historia Del hombre al borde del hombre Los días cantan mañana Los días no tienen miedo Solo se trata de vivir, esa es la historia Con la inocencia y la ternura que florece a veces Lo mejor resulta bien Nos inunda el asfalto, de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen La vida es una moneda La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes A ver, arriba Solo se trata de vivir, esa es la historia Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien A lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir, esa es la historia Con un amor, sí, con un amor Con la inocencia y la ternura que florece a veces A lo mejor resulta bien